Enseguida vamos a buscar novedades sobre las detenciones ligadas a esa brutal y cobarde paliza en Amorevieta el fin de semana pasado. A ese joven de 23 años que sigue muy grave, Bea, su vida sigue corriendo peligro. Muy pendientes, Miguel, de su estado de salud y parece que no mejora. Los últimos datos que conocemos ya hay 8 detenidos, son 5 menores y 3 adultos. Tienen entre 15 y 38 años y todos con antecedentes penales. Vamos a estar muy pendientes, como decimos, del estado de salud de ese joven de Alexander, de 23 años, que ya le han intervenido dos veces y sigue muy grave. En unos minutos más datos, Miguel. ¿Cómo está Alexander? Muy grave. ¿Le has podido ver hoy? Sí. ¿Le has estado con él? Sí. Supongo que estás muy dolido, te vemos muy abatido, ¿no? Sí. Le ha operado ayer y ahora esperamos.